en conexión directa con la capital de la república, vamos a saludar a la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador. Digo que está en Quito porque saqué esa conclusión. ¿Cómo le va? Qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo está Alberto? Muy buenos días, efectivamente, por aquí por la ciudad de Quito, no con tanto calor como el que usted dice, pero también hemos tenido unos días muy soleados y calurosos aquí en la ciudad de Quito. Terrible, terrible, tenemos que ponerle asunto a esto del cambio climático, ¿No? Al tema del cambio climático, hay que ponerle mucha atención a aquello. Todavía estamos con una temperatura agradable, decíamos que en el punto más alto vamos a llegar a treinta y tres, estamos, estamos bien todavía a esta hora de la mañana. En lo que sí no estamos bien es en el tema, en el tema del manejo de las finanzas públicas. Hoy hay algunas noticias, ¿No? Queríamos compartir con usted que tiene esa visión desde la academia, es visión profesional, la experiencia de haber estado al frente del Banco Central del Ecuador, por ejemplo, esto de las deudas acumuladas, sea con los proveedores, con los prestadores del sistema de salud, ¿No? Cuando hablamos de aquello, pues hablamos de proveedores de la red de centros hospitalarios del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad tiene lo propio, hablamos también de esta obligación que tiene el Estado ya, de acuerdo a la reforma a la ley de seguridad social, y a la ley del Banco del IES, que ya ha entrado en vigencia, pues que tiene un plazo de diez años para cancelar la deuda total que mantiene el Estado con el IES. Todo ese tipo de cosas son dificultades tremendas, como para planificar el manejo de las finanzas públicas. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Qué hacer justamente para de manera ordenada ir cumpliendo con lo que hay que cumplir? No tener estos atrasos, sobre todo en materia de salud pública, que es terrible, ¿No? Ver a nuestros familiares a veces que van a dispensarios a las unidades del ministerio o del IES y no encuentran los medicamentos, no encuentran la atención. ¿Qué podemos hacer? Bienvenida. Gracias, Alberto. Sí, lo que usted dice, no, no nos acompaña el buen clima con la situación fiscal y la situación económica que, en cambio, no es favorable, lamentablemente, para el Ecuador. Tal vez empezando justamente con lo que usted acaba de mencionar, el tema de la salud, de las finanzas públicas en el Ecuador, es bastante complejo y yo creo que sí tenemos que entender que el Ecuador ya pasa por esta situación, yo diría, de crisis estructural de las finanzas públicas, no uno, dos, ni tres, ni cuatro años, sino ya vamos más de 15 años con problemas fiscales, en donde eso de alguna manera tiene también, yo digo, una contaminación al sector real de la economía. ¿Por qué? Porque si el Estado no tiene plata, como usted dice, los hospitales no tienen los insumos, la gente se está muriendo, Alberto, no es una cosa de decir, bueno, solamente no pudo curarse una gripe, la gente en los hospitales está muriendo porque ni siquiera tienen los insumos básicos, porque yo me voy a una operación y tengo que llevar los insumos, y si no tengo plata, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, de esta situación fiscal tan dura, lo que implica es que la economía real, la economía, el crecimiento económico, no se está generando en una buena medida. En el Ecuador, yo siempre digo, nos guste o no, el sector público es un dinamizador muy importante. Entonces, ¿esto qué significa? Si el Estado no tiene plata, si el Estado vive permanentemente en déficit, si el Estado tiene atrasos por más de 5 mil millones de dólares, como usted menciona, y no solamente con proveedores privados, sino también con los gobiernos autónomos descentralizados, que en teoría estos GAT son los que podrían ayudar a reactivar algo la economía local, entonces estamos en un círculo vicioso muy complejo. Hay organismos internacionales, como el mismo Banco Mundial, por ejemplo, que en una publicación reciente dice que la perspectiva del crecimiento económico para este año 2024 va a ser solamente de un crecimiento del 0,3%, y yo le he dicho, la mala noticia es que incluso ese tipo de crecimiento es el más bajo de toda la región y debajo de países como Haití, que es el país más pobre de toda América Latina. Entonces, son una serie de factores que yo a veces también siempre lo recalco, no nos quedemos en lo fiscal, porque efectivamente lo fiscal es complejo, hay que entender, pero en la economía tenemos muchas más aristas, y creo que el de la gente, que usted menciona, cómo está la gente, qué tanto ha podido sobrevivir, porque ni siquiera es ya salir el día a día, sino sobrevivir en estos últimos años ha sido la cosa más compleja, y ahí yo creo que necesitamos que el Estado pueda reactivarse, pueda otra vez jugar un papel fundamental para que la economía algo vaya saliendo del hueco en el que estamos. Claro, pero necesitamos justamente tener un verdadero acuerdo nacional, un pacto social entre los diversos actores, y eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil. Yo me imagino, ¿no? Y usted que ha estado en esas instancias, porque a veces uno cree, ¿no? Es que el presidente pues está en Carondelet y él tiene el poder total, pero hay muchas cosas, ¿no? Que pasan también por otros actores. Usted manifestaba algo importantísimo, estas deudas atrasadas, y a veces a mí me encanta recalcárselo a la audiencia y a nuestros seguidores, ¿no? Las deudas, por ejemplo, con los tres niveles GAX, llámese prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales rurales, justamente tiene un tremendo impacto, porque ellos, por ejemplo, cuando van llevando adelante su plan de obras, sus programas, sostienen sus programas sociales en base a los recursos que les transfieren mensualmente, pues permiten también dinamizar la economía local. Ya el dueño de la ferretería, el pequeño constructor que se ha adjudicado una obra en alguna ciudad pequeñita, mediana o grande, justamente tiene esa posibilidad de a su vez tener para pagarle los sueldos a los trabajadores, para pagar a su vez ellos también a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces todo un ciclo, ¿no?, que se ve detenido cuando hay estas dificultades. Por eso le preguntaba, ¿cómo podemos enfocar este tema para atenderlo de forma integral? Porque también, por ejemplo, cuando hablamos de los temas de los gags, muchas autoridades reclaman los atrasos, reclaman incrementos, pero no escuchamos, pues, por ejemplo, de parte de ellos que digan, con responsabilidad vamos a utilizar, a mejorar la calidad del gasto. Vemos increíblemente como, por ejemplo, siguen municipios que parece que a los alcaldes y alcaldesas los eligieron para que sean promotores de artistas. Viven promocionando la llegada de artistas y todo aquello. Y no se atiende, por ejemplo, a los temas de infraestructura y saneamiento básico, que debe ser el principio y el fin de una administración local, ¿no? A ver, y usted acaba de topar dos temas súper importantes, Alberto, que yo coincido plenamente y públicamente yo también lo he estado como que difundiendo, conversando, motivando para trabajar. ¿Qué es esto? Del gran acuerdo nacional, como queramos que se llame, porque a veces algunos nombres dicen, no, es que ya se dañó la palabra, es que ya se dice qué, ni sé cuánto, ok. Pero la verdad, el gran acuerdo nacional es súper importante y ahí tienen que estar todos los actores. Me público en los diferentes gobiernos, el gobierno central, los GATS, etcétera, la academia, los gremios de profesionales, los grupos sociales, etcétera. Permítame comentarle, nosotros en la Universidad Católica de aquí de Quito, jugamos un papel súper importante en el tema de las movilizaciones tanto del 2019 como del 2022. Y en esas movilizaciones que fueron complejas, sobre todo la del 2019, se llegaron algunos acuerdos, algunos acuerdos que están ya sistematizados, está hecho un resumen, etcétera, de todas las demandas sociales, básicamente nos quedamos en diez, en diez demandas sociales que son súper importantes trabajar. Pero lo que yo siento es que, ok, hubo mucho trabajo en eso, hubo muchísimo debate en el gobierno del presidente Lazo, en el gobierno del presidente Moreno, pero ahí se ha quedado, como letra muerta, y no hemos avanzado en eso porque no nos hemos sentado a la mesa, como usted dice, para ir trabajando en eso. Entonces, de esos diez acuerdos que podamos encontrar, los que realmente necesita el país en este corto y en el mediano plazo, sería una cosa súper importante. Y en esa línea, yo también coincido plenamente con usted. Y ahí voy a dar dos datos que ratifican el trabajo que deberíamos apuntar a los GATS. La primera es que ya hemos visto que definitivamente el gobierno central, por decirlo menos, nos ha fallado. Y no solamente que nos ha fallado ahora, sino que ya vamos diez años consecutivos en donde no tenemos un crecimiento sostenido, permanente en la economía ecuatoriana. Y muchas veces el gobierno central no entiende, no sabe por lo lejano, por la crisis, por lo que sea, de los problemas territoriales. Entonces, en esa línea, que los GATS puedan trabajar de una manera muchísimo más cercana con la gente es importante. Pero ojo, y ahí usted también topó un punto neurálgico, no solamente esperando que el gobierno central me dé plata, porque ya estamos viendo que el gobierno central no tiene, tiene un montón de atrasos y hay un montón de crisis fiscal. Pero ¿por qué no hacemos un poco más de autogestión? Hay un análisis bien interesante que de los GATS, en estos tres niveles, provincial, parroquial y cantonal, que dice, ok, ¿cuánto realmente de los ingresos dependen del gobierno central? Y prácticamente el 80%, Alberto, el 80% de los ingresos de los GATS está dependiendo de los ingresos del gobierno central. Entonces, claro, algo le pasa al gobierno central, no me da las transferencias y caigo en esas crisis que estamos viviendo. Eso no quiere decir que el gobierno central tiene que seguir cumpliendo las obligaciones, ojo, no estoy diciendo eso, pero también, ¿por qué no trabajar en ciertos GATS en una actualización de los catastros? Actualicemos, no es bonito, no nos gusta, pero creo que hay gente que sí podría pagar un poco más del impuesto peredial. Aquí en Quito hay casas grandes y cosas que no pagan más allá de mil dólares y estoy seguro que van a poder pagar más. Yo lo digo para los grupos vulnerables que están complicados económicamente, pero sí sería importante que los GATS también trabajen en eso y exactamente que no se dediquen a gastar más del 50% de su presupuesto en las fiestas de carnaval, en traerle al mega hiper súper artista o estar haciendo aceras y bordillos que creo que no es el objetivo. Hay problemas en el Ecuador tan serios, Alberto, como el tema de la desnutrición crónica infantil y una de las formas en las que podríamos atacar a la avena eso es a través de agua potable y el tema del trabajo discretas, de cómo vamos haciendo eso. Entonces, ¿por qué no dedicamos? Pero muchos alcaldes dicen, no, es que es una obra subterránea que no me va a dar votos porque la gente no ve. Pero no, o sea, necesitamos en eso trabajar de una manera mucho más consciente. Claro, por eso hay que hacer el planteamiento. Los gremios también, ahí los gremios GATS, ¿cómo que se quedan de año, no? Hablo de Congope, de AME, de Conagopare, deberían de trabajar más. O sea, sabemos que cada autoridad local, ¿no? Es electo, electa y obviamente pues cada quien cumple de acuerdo pues a lo que determina la ley, debería cumplir lo suyo. Pero los GATS, los gremios GATS, sí deberían de orientar el accionar de sus asociados, porque es lamentable, seguimos viendo este tema, nosotros por nuestra labor periodística, por nuestra labor profesional también, pues, nos toca lidiar con ciertos temas, ¿no? La alcaldesa de este cantón decide que no cobra absolutamente nada por el tema del agua potable, con un estilo clientelar y populista, a la vuelta de la esquina, dos años y el sistema se dañó y como no tienen ninguna tasa de retorno, simplemente se quedó esa población sin agua. Entonces, uno, ahí es donde se pregunta, ¿y de qué vale que hoy te digan que es totalmente gratis algo, si para mañana no tienes cómo darle sostenibilidad a un proyecto? Entonces, esas son las cosas que hay que cuestionarse, que tenemos que entender, ¿no? Siempre vamos a hablar con esto de tener tarifas diferenciadas, por supuesto hay una población vulnerable, hay grupos vulnerables a los cuales hay que atender de manera diferente, pero si queremos darle sostenibilidad a la obra pública, a los grandes proyectos, justamente tenemos que trabajar con bastante responsabilidad, pero si estamos, llegamos hoy día y ya estamos pensando mañana en la reelección y entonces no quiero pues que se pone brava a la gente si le cobro, eso es algo que denota total irresponsabilidad y por ejemplo, ese tipo de dignatarios no deberían de existir porque son los que terminan haciéndole daño a una colectividad. Y a eso yo le sumaría otro elemento, que después, ¿no es cierto?, todo lo que hizo el anterior está mal, o sea, todo, absolutamente todo, entonces yo tengo que deshacer, tengo que votar a toda la gente y tengo que todos los proyectos borrar y va de nuevo. Entonces no tenemos, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales, una continuidad y al menos unas políticas de mediano plazo, porque aquí creemos que cada cuatro años se refunda otra vez Quito, se refunda Guayaquil, se refunda El Guaya, se refunda Pichincha, por poner solamente ejemplos sin personalizar ni nada por las provincias en las que estamos ubicados, pero básicamente es eso, igual pasa en el gobierno central, el anterior presidente todo hizo mal y viene el nuevo y quiere crear todo de cero. Entonces estamos gastando oportunidades valiosas en que puede haber algo, algo al menos que las autoridades locales y nacionales pudieron haber hecho bien y desde ahí hay que continuar. Y exactamente por un tema clientelar de que no, yo me siento ahora y quiero volver a ser prevejido en el año 2026 o 27, que son las autoridades locales nuevamente y por eso no tomo las decisiones y digo no, no, en el siguiente periodo sí lo voy a hacer, pero en el siguiente periodo ya no quiero ser alcalde o prefecto, quiero ser asambleísta o yo que sé. Entonces vamos pensando en esos intereses personales que lo único que están haciendo daño en el Ecuador es en eso, que no podamos pensar en medidas estructurales, Alberto, yo siempre me mantengo en estos momentos de crisis, en donde los datos no nos acompañan, donde el Banco Central está hablando ya de una caída permanente o lo estamos viendo en los datos, lo que necesitamos no son medidas de shock, no son medidas de uno o dos años, necesitamos ir construyendo una economía, que las medidas sean más estructurales y me permitan algo realmente cambiar la economía, si no ya estamos una década entera en donde no crecemos, ni local, ni territorial, ni nacional, ni nada, y eso va complicando incluso más los problemas de seguridad en los que estamos viviendo, porque todo esto transversalizado con los problemas de inseguridad, que en ciudades como Esmeralda, Esmeraldas, el mismo Guayaquil, o Daulec, pues se vive mucho más complejo y ahí la presencia del Estado Nacional y local es indispensable. Claro que sí, y a mí me aterra pensar algo, ¿no? El viernes 13 de septiembre, es decir, y estamos que pues a menos de dos meses comienza el proceso de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, y uno escucha pues noveleros y noveleras que aparecen todos los días, ¿no? Y eso yo no le quiero quitar la aspiración, o sea, todo el mundo puede aspirar lo que sea, si quieren ir a la luna, perfecto, que vayan a la luna, pero lo que no resulta responsable es el hecho de aparecer aquí porque mi abuelito me dijo, mi papá me prometió que voy a ser candidato a la presidencia de la república, o sea, ese tipo de cosas sin escuchar un verdadero programa, en lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con darle una nueva dimensión a los modelos de gestión administrativa, porque la falla viene por ahí, aquí no tenemos modelos de administración que estén pues acorde a esta situación que tenemos, que hay que enfrentarla, y para eso pues no podemos estar pensando, y en ningún tipo, en ningún nivel de gobierno, estar pensando primero en la reelección, es que yo tengo que reelegirme, entonces tomo cualquier decisión que no me vaya por ahí mermando votos, entonces ese tipo de problemas son los que debemos de enfrentar de una manera pues más radical, más responsable, y por eso insisto, es necesario que vayamos dándole forma a este gran pacto social, ¿no? Con una visión integral de lo que es el Ecuador, con ese aporte, ¿no? Yo cuando hablo de la clase dirigente, no solamente la dirigencia política, la dirigencia gremial, empresarial, la academia que tiene que hacerse presente, y reclamo a veces también, el hecho de que la academia como que se nos queda un poco en las actuales circunstancias, tiene que tener pues una voz más potente, como para con toda esa experiencia y capacidad, poder darle orientación a estos postulados que debemos de enarbular, porque eso debe ser lo primero, ¿no? Lo primero es eso, tener una base, queremos tener este modelo de país para, a partir de aquellos, si quienes aspiren, pues justamente vayan, pero con ese horizonte, si no tenemos ese horizonte, vamos al fracaso de siempre. Por ejemplo, yo me estoy imaginando ahorita, ¿no? Ya estamos en la época en que hay que ir dándole forma al presupuesto general 2025, entonces agarraremos la misma matriz que se agarra desde hace 100 años, ¿no? Con la misma matriz, y se vienen arrastrando todo eso en vez de agarrar un presupuesto cero, pero claro que ahí tenemos también las condicionantes constitucionales que obligan que el presupuesto tiene que irse incrementando, o sea, no hay ingresos, pero el presupuesto tiene que incrementarse, son cosas alada de los cabellos, entonces eso es lo que hay que ir enfrentando, economista. Sí, me encanta lo que usted dice, el modelo de país que queremos, yo creo que ya se tiene que trabajar, que queremos un país socialmente responsable, que piensen los más vulnerables, ambientalmente sostenible, ¿qué queremos? Entonces, a partir de eso, necesitamos ir trabajando, y efectivamente, a veces hay estudios lindísimos que se quedan en la academia, pero creo que no es suficiente, necesitamos justamente estos espacios de debate, estos espacios de interacción con la sociedad, y a ratos incluso con la vida real, porque puede ser un modelo econométrico lindísimo, que me dice un montón de soluciones, pero en la vida real es distinto, y ahí sí voy a decir, nosotros justamente en la Universidad Católica, la semana pasada, estamos, bueno, ya estamos trabajando algunos meses, haciendo mesas de trabajo, medias de trabajo, con expertos, con ciudadanía, con grupos sociales, y la semana pasada fue justamente con grupos sociales para compartir los hallazgos que nosotros encontramos en tres elementos o tres estudios que estamos iniciando, entonces, eso, para la idea, que digan, no, están equivocados, por ahí no es, o sí, estas ideas son buenas, empecemos a arrancar, y ahí el tema es también otro punto que usted acaba de decir, la administración pública, con esta locura exacta, que ya vamos a empezar, de que viene alguien que no ha vivido en el Ecuador hace 30 años y quiere ser presidente, no podemos improvisar, el sector público no puede ser improvisado, y yo lo recalco siempre, la administración pública no es la misma que la administración privada, Alberto, o sea, la administración privada, a ratos sacrifico mis recursos, perdí plata y bueno, o sea, ya me votarán de ser gerente, el directorio, lo que sea, ya está, en el estado yo estoy jugando con las vidas, como conversábamos al inicio de esta entrevista, si yo no doy recursos para la educación, para la salud, estoy sacrificando el futuro de los jóvenes y el presente con el tema de salud, que ha pasado con el estado y que creo que es el gran responsable también de la crisis de seguridad que estamos viviendo, en economía, en los primeros niveles de economía nos dicen cuál es el trabajo, cuál es el papel que debería tener el estado, garantizar la seguridad y garantizar los derechos de propiedad, y lamentablemente ahora el estado no ha hecho eso, porque no podemos ni siquiera ponernos un negocio, Alberto, así yo tenga plata, me lo pienso dos veces, digo, será de invertir en el Ecuador, y no porque la situación económica es compleja y tal vez no pueda vender, hasta eso puedo pensar, digo, bueno, está bien, pero qué pasa con el tema de seguridad, me ven que soy un negocio que me está yendo bien y me vienen a vacunar, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí prefiero pagar la vacuna, entonces ya la rentabilidad, poco o mucho que tengo, se va en el tema de la vacuna y se complica, entonces digo, ¿para qué? Entonces ahí, nuevamente, improvisación no es lo correcto en el sector público, necesitamos gente que entienda, que sepa, que se duela de los problemas sociales también, porque yo a veces digo también de haber pasado, como se decía, en el sector público, a veces vivimos en una burbuja, vivimos en una burbuja y más, en la capital, decimos, no, desde el escritorio está lindísimo, yo hago mis súper medidas y ya está, y vamos al territorio y es otra realidad completamente distinta, entonces yo en estos últimos días, claro, es otro Ecuador, exacto, porque en estos últimos días que se habla de recesión o recesión como quiera, pero algunos analistas dicen, no, no estamos en recesión, pero salgamos a la calle, Alberto, salgamos a las ciudades, que la gente cada vez más está vendiendo en las esquinas porque no puede llegar a fin de mes o no puede cerrar la semana, y eso peor en los territorios, entonces nuevamente a mí también comparto su preocupación, quién irá, quién vendrá, cuáles serán las megas ideas que pueden generar, pero creo que no necesitamos ahorita pensar en mandar el cohete a la luna desde el Ecuador, sino necesitamos arreglar los problemas sociales ahorita de territorio locales que necesitamos. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo, economista y consultora, subdecana de economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ex gerente de Banco Central del Ecuador, Verónica Artola Jarrín. Qué gusto conversar con usted, ¿eh? Muchísimas gracias, Alberto, de igual manera, y que tengan unas buenas fiestas y que disfruten estos días y un excelente jueves. Muchísimas gracias, esperamos verla pronto por acá por Guayaquil, la siete de la mañana. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, siete de la mañana con veintiséis minutos. Rápido, saluda don Ramiro Cepeda Alvarado, antes de ir al corte comercial, Ramiro, qué gusto, enorme fecha especial veinticinco de julio. Sí, Albertito, buenos días.